Y de vez en cuando ese debate se empieza a dar en la prensa y en la opinión pública. Yo les pido, yo les pido que no les demos 50 mil millones de pesos a los banqueros. No se los merecen, los están ganando en comisiones. Este país es un paraíso para los banqueros. Han rescatado la banca de todo el mundo con las comisiones de esto. Y todavía les vamos a dar el coba a probar que 50 mil millones de pesos vayan para Guerrero, vayan para Acapulco. ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Háganle caso al señor presidente! ¡El FOMAPRO es un robo! ¡Hay que quitarlo! ¡Ahora es cuando! ¡Levanten la mano cuando voten! ¡No seas agachado! ¡Vacrin! Gracias por ver el video